Una vez que ya tenemos a rasgos generales, es una obra bastante sencillita a nivel de sectorización, vamos a introducir la introducción de cargas de fuego, para ver qué densidad de carga de fuego tenemos en cada sector y por tanto el riesgo que se le exige, que exista en estos sectores de incendio y qué medidas debemos de tomar. Por tanto, tenemos desde el menú de cargas de fuego la introducción de elementos combustibles, que es lo que vamos a ver, y en el caso incluso de que queramos introducir elementos constructivos que aporten cargas de fuego, lo podríamos hacer desde este menú de aquí. En este caso es una introducción bastante simple, en la que yo defino las capas que definen ese elemento constructivo y en cada capa tendríamos un poder calorífico. En este caso no vamos a verlo, simplemente voy a introducir un elemento combustible. Y este sería el, a ver, que lo haga un poquito más grande, si os fijáis, este simbolito de aquí, que es el que veíamos antes, significa que son menús que yo puedo colocar donde quiera. Este no son todos los menús los que se puede trabajar con SIS, sino que son únicamente aquellos paneles que permiten el trabajo sobre la interfaz mientras estamos disponibles aquí. Por ejemplo, el de sectores de incendio no es ese tipo de panel y por tanto yo no puedo trabajar y por tanto no puedo colocar. Estos son algunos de ellos en los que se ha realizado esta modificación. Por tanto, aquí tendríamos las propiedades de la carga de fuego que yo voy a introducir. En este caso puedo dar de una referencia, altura y masa. Según el tipo de ecuación que vayamos a emplear puede ser necesario, por ejemplo, la masa para el poder calorífico y la altura, si no me equivoco, es para el almacenamiento. En mi caso, que es un tipo de sector de actividad de producción, me voy a centrar en la segunda parte, que es el combustible que yo tengo. El combustible yo puedo introducirlo manualmente, introduciendo una referencia, por ejemplo, harina, y dando aquellos parámetros que se vayan a emplear o, si yo me voy a esta flechita azul de aquí, vamos a encontrar la lista de elementos que se define en el reglamento. Y aquí tenemos una lista bastante amplia que, según el elemento que queramos encontrar, puede ser un poquito tedioso. Y aquí hay un truqui que a mí me gusta bastante. No está directamente utilizado aquí, pero si yo hago clic derecho, puedo buscar en columna e incluso puedo hacer un control F. Si yo hago un control F y busco panadería, creo que teníamos, aquí teníamos, aquí tenemos una panadería industrial directamente y me puedo ir moviendo. Nos localiza, si tenemos una idea de qué es lo que tenemos, podemos buscarlo en esta lista y rápidamente encontrarlo. No sale, como en algunos casos, la lupita, es algo que estamos trabajando para incluir en este tipo de ventanas, que no es algo usual, pero de momento podemos hacer una búsqueda con ese control F o clic derecho sobre el encabezado de la columna. En este caso yo tengo la panadería industrial, que es la que voy a emplear en este caso, y acepto. Al aceptar, ya únicamente me muevo con los datos que hemos predefinido y dibujo la carga de fuego. La he dibujado así porque no me gusta, muchas veces me han llegado consultas y dudas con respecto a cómo trabajar con las cargas de fuego. Yo lo que suelo hacer es dibujar una forma simbólica dentro del sector de incendio. No hace falta que sea exactamente en el sitio ni ocupe exactamente lo mismo, porque una vez que la he introducido, yo puedo editarla y modificar su superficie. Por ejemplo, en este espacio de aquí tenemos una superficie de unos 800 metros cuadrados, como veis aquí a la derecha. No sé si se aprecia, justo es la tercera empezando por debajo. Y lo que yo voy a hacer ahora es venirme a la carga de fuego y decirle que en este espacio ocupa alrededor de 700 metros cuadrados. Esta actividad de panadería industrial y así no tengo que dibujar la superficie de todo el recinto superponiendo ambos elementos y luego dificultando la visibilidad a la hora de colocar tanto vías de evacuación como todo el equipamiento necesario sobre la interfaz y además voy a poder visualizar las referencias, etcétera. Por tanto, yo me dibujo en un sitio que no me moleste mucho la carga de fuego que existe aquí y luego la modifico su superficie para que a la hora de calcular se genere con esa superficie. Por tanto, ahora voy a hacer lo mismo en el sótano. Rápidamente coloco elemento combustible. Ya se han guardado los datos de la panadería industrial y voy a realizar lo mismo. Lo dibujo aquí en medio. Me ha salido un poquito, no me ha salido cuadrada aquí, propiedades este. Y en este caso, la superficie de 766, lo mismo, unos 700 metros cuadrados, más o menos. El resto de datos que no se empleen ahora mismo no pasa nada si los dejo a cero. No van a afectar en este tipo de cálculo. Sin embargo, si cambiamos el tipo de actividad de almacenamiento o cambiamos desde donde hemos visto antes el tipo de carga de fuego, el tipo de cálculo, lo vamos a poder ver rápidamente. Si yo calculo, bueno, ya se ha calculado, vemos ya diferentes errores sobre la propia interfaz. Me voy a sectores de incendio. Vemos que tenemos una densidad de carga de fuego de casi 300 megacalorías por metro cuadrado. Sin embargo, si yo me voy y lo cambio por el poder calorífico, ahora va a hacer caso de la cantidad de masa que existe, del poder calorífico que en este caso no se le ha dotado y si yo calculo, me va a devolver que la densidad de carga de fuego es cero. ¿Vale? Porque no tenemos esos datos. Simplemente está trabajando con los datos que yo le he aportado y a veces uno de los errores que ocurren es que se está utilizando, se está empleando un tipo de ecuación que debido a los datos que le hemos introducido son insuficientes. ¿Vale? Por tanto, en este caso voy a modificar. Disculpad. Aquí lo tenemos. La actividad. Y vamos a obtener... Aquí lo tendríamos. ¿Vale? La densidad de carga de fuego. Si queremos ver un poquito más de información, desde este ojo de aquí, podemos visualizar cuál es la carga de fuego que está aportando cada uno de los elementos, en este caso, de cargas de fuego y de elementos constructivos. Los elementos constructivos no he introducido ninguno y la carga de fuego son idénticas. ¿Vale? Esos datos de superficie y actividad es igual. Por tanto, cada uno me aporta alrededor de unos 150 megacalorías por metro cuadrado. Una vez que ya hemos realizado la introducción de cargas de fuego, ya podemos pasar a ver qué errores se producen conforme calculamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!